Quería estar porque entregar terrenos creo que es muy importante en este momento, es la posibilidad de... El terreno ya te permite o es la base para que después se pueda hacer esa casita que tanto espera. De alguna manera todos hemos pasado por eso, ¿no? Esa primera casa que uno busca que tenga, que sea propietaria, que alberga tu familia, la verdad me parece que es el empezar. Hoy se abre una oportunidad, después va a estar en ustedes y en lo que podamos hacer nosotros que esa oportunidad sea realmente la casa que ustedes necesitan. Ayer entregamos viviendas y yo les decía que son más que cuatro paredes y un techo. La posibilidad de una vivienda te da la posibilidad de fortalecer tu familia, fortalecer tu hogar, te da la posibilidad de ser y te da la posibilidad en definitiva de tu hogar. Solo quiero decirles que nosotros estamos para servir. Un funcionario, esta gobernadora, los ministros, tenemos que tener esa vocación de servir al otro. Les cuento, por ejemplo, que hoy tengo un grupo de gente muy, muy grande en la zona de Caleta Olivia, Pico Truncado y La Cera, buscando a las personas que no se han vacunado todavía. Quizás porque no accedieron al turnero, quizás porque no sabían cómo hacerlo. Entonces vamos golpeando puerta a puerta para buscar que se vacunen. Porque ese es el mejor cuidado. Lo hicimos acá en Gallego, lo volveremos a hacer en otra ronda, otro fin de semana, pero había que hacerlo también en el interior, ¿no es cierto? Y la verdad que la gente está feliz de poder ponerse la vacuna. Así que quiero agradecerle a esos funcionarios que están allá y a los que están acá trabajando de manera permanente. Siempre les digo, estamos para servir. Tenemos que estar al lado del otro. Yo sola no puedo, me tienen que ayudar. Pero no solamente los funcionarios. Ustedes vecinos y vecinas de esta querida localidad también. La verdad que les deseo muchísima felicidad y a disposición de cada uno y una de ustedes. Un abrazo grandote de esto que nos damos en la pandemia. Gracias. Gracias.